Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Como siempre, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. En verdad que es un honor que nos pueda acompañar esta tarde. Bueno, como usted ya sabe, es común que las historias lleguen a nosotros y esta no podía ser la excepción. Así que a través de nuestras redes sociales, de pronto recibimos un mensaje de Gerardo, quien nos pide ayuda desesperada, porque dice que está súper enamorada de su mujer, pero pues que ella, conforme pasan los días, los meses y demás, ya no pasa tanto tiempo con él, pero sí con su familia. Ahora bien, la familia, obviamente, y siempre lo hemos dicho, es una parte fundamental en nuestra vida, ¿verdad? Pero también hay que darle importancia a la pareja, que viene siendo también nuestra familia, ¿cierto? El primer contacto que tenemos con el mundo, ¿quién es? La familia. Si tenemos una bronca, aquí nos tenemos que acercar a la familia, ¿cierto? Entonces, hay que anteponerla siempre y cuando no afectemos, en este caso, nuestro matrimonio. Hay que buscar el justo equilibrio. Esta tarde tenemos este tema de tu familia o yo. Contundente, Gerardo, ¿eh? Él quiere que su mujer deje a un lado a su familia, en este caso a su hermana y a su concuño, para dedicarse completamente a él. Vamos a escuchar su historia. Cuando conocí a mi mujer, nunca imaginé que iba a ser más importante su familia que yo. Estoy cansado de ver a su familia metida en mi casa. Ella debe decidir entre su familia o yo. Estoy cansado de solventar gastos que no me corresponden. Bienvenido, Gerardo. Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes, Román Hernández. Está con nuestro psicólogo. Gracias. Está aquí para apoyarnos y para ayudarnos a solucionar esto que a mí me parece no tan complicado, Román, pero no sabemos en qué momento puede dar un giro inesperado. Así es. Habría que ver el trasfondo de esta situación. Así es. Esperemos que no sea el caso, que se dé un giro negativo. A ver, Gerardo, tú estás en Unión Libre, viviendo en Unión Libre con tu mujer, Patricia. Sí. Y súper enamorados los dos. Sí. ¿Cuánto tiempo tienen de relación? Tenemos ya dos años. Ok. ¿Cómo se conocen ustedes? Pues mira, yo me dedico a impermeabilizar, pintar. Entonces, pues un día la conocí ahí por Chimalhuacán. Justamente estaba impermeabilizando un centro de drogadicción donde ella trabaja. Y justamente, pues ahí, este... Ella un día me dio de comer. Ahí nos conocimos. Este... Al otro día yo la invité a tomar un café. Me aceptó. Y de ahí, yo creo que de ahí fue el enamoramiento. O sea, ¿te le declaraste? Sí. ¿Y después de, tengo entendido, un año de relación? Tenemos dos años ya de relación. Pero después de un año de relación, ¿fue en cuanto tú le pediste que se fueran a vivir juntos o no? A los seis meses le pedí que nos fuéramos a vivir. Ah, ¿a los seis meses? Sí, a los seis meses nos fuimos a vivir. Ajá. Y desde hace, ahora sí, como dos años, vamos a hacer ya dos años, este, hace un año cambió toda la situación completamente. ¿Hace un año? ¿Por qué? Porque todo era muy bonito desde que nos conocimos. Sí. Como te comento, la invité a tomar un café, nos hicimos novios, llevábamos una relación muy, muy bonita. Ajá. Pero de un año hacia acá, todo cambió. ¿Pero por qué? O sea, yo sé que cambió la relación a partir o a raíz de que su hermana resulte embarazada y de ahí como que o tú te has sentido desplazado o realmente ha habido un desplazo de parte de ella hacia ti. Yo siento que todo empezó hace un año. Ajá. Todo se intensificó hace cinco meses, que su hermana está ahora sí que embarazada. Ajá. Entonces... Pero dices que hace un año comenzó a cambiar. Hace un año ella comenzó a cambiar. ¿De qué forma o por qué? Se empezó a juntar mucho con su hermana, entiendo que su familia les daba su espacio, pero de un momento a otro que se embarazó hace cinco meses, mi esposa prácticamente parece que es su esposo. La atiende siempre, siempre está en mi casa, ya no tiene tiempo para mí. La verdad que he llegado a un punto en donde siempre he dicho, ¿cómo le vamos a hacer? Siempre estás con tu familia. Ya llegamos a un punto en que, pues sí, ya estoy desesperado y por eso vengo a pedir ayuda. ¿Tú eres celoso? No, no soy celoso. ¿Demandante? Tampoco. Tampoco. ¿Controlador? No soy controlador, pero sí me gusta que me... Digo, si todo el día uno está trabajando, está laborando para traer el pan en casa, estamos bien. Pero cuando uno llega ya de un momento a otro, uno se tiene que lavar la ropa, tiene que hacerse de comer solo porque la hermana está siempre ahí y la esposa siempre están platicando. O sea, ya es una parte donde uno dice ya es suficiente. O sea, ¿te gusta tu privacidad? Me gusta mi privacidad, sí. Sí, hasta ahí es algo bastante normal, ¿no, Román? Digo, estamos todos, pasamos mucho tiempo fuera. ¿Cuál es nuestro recinto, nuestro templo sagrado? Pues el hogar. Obviamente al hogar, pues llegamos a relajarnos, a disfrutar, a cenar, a platicar con nuestra pareja si la tenemos, no sé. O sea, a ser libres en nuestro hogar, ¿no? Y si está lleno de gente, aunque sea nuestra familia política, pues puede haber algún ruidito. Sí, y de hecho para eso es el diálogo en la pareja. Justamente para establecer acuerdos, tiempos, momentos, donde cada uno externe qué es lo que busca dentro tanto de la relación como del ambiente donde están viviendo. Así es. Hay parejas que desde un principio dicen a mí no me gustan los gritos, a mí me gusta mi privacidad, pero en el enamoramiento, que creemos que todo es maravilloso, ahí nos establecen los acuerdos y después vienen los conflictos. Claro. Ahora, aparentemente tú ya le has dicho a Patricia lo que te molesta, lo que no te molesta. O sea, digo, ya a dos años de distancia, de que entre que se hicieron novios, se conocieron, se fueran a vivir juntos, pues ya más o menos ya se conocen algo, ¿no? Sí, ya nos conocemos bastante. ¿Y tú ya le has comentado cuáles son tus inconformidades? Sí, yo le he comentado. ¿Y qué te dice Patricia? Pues mira, parece que en este punto de nuestra relación ya no le importa, siento yo que ya no le importo. ¿Tú crees? Sí, porque te vuelvo a comentar, o sea, empezamos una relación muy bonita donde no digo que siempre estábamos juntos, pero siempre estábamos ahí. De un momento a otro llegó su hermana, el embarazo lo intensifica y entonces a mí me pierde completamente. Yo llego nuevamente, vengo, bueno, llego de trabajar cansado, la verdad que es todo el día y siempre está, o una de dos, o mi cuñado y su esposa siempre están platicando, siempre. No hay momento en que no. Pues platicando sería lo de menos. Yo te quiero preguntar, ¿es verdad que un día tú saliste de viaje a hacer un trabajo fuera del distrito de la Ciudad de México y de pronto llegas a tu casa, obviamente rendido, a descansar y en la cama, tu espacio de cama estaba ocupado por tu cuñada? Sí, es correcto. Déjame hacer una pausa y pues obviamente después de esta pausa vamos a conocer a Patricia, quien tendrá sus motivos y nos podrá explicar por qué este, no sé si cambio repentino o trata quizá de sobreproteger a su hermana. Ambas, les cuento, son huérfanas de padre y madre, pero después de esta pausa comercial le comentamos más detalles. Regreso, no se vayan. Vaya que es fuerte el tema, ¿no? Porque, pues sí, la familia política en este caso es sumamente importante y creo que tú lo sabes, ¿no? ¿Cómo te llevas tú con tu familia? Pues mira Rocío, desgraciadamente pues ya lo cuento con familia. ¿Cómo? Mis padres se divorciaron, fallece mi padre y mis hermanos, pues no tengo contacto con ellos. ¿Y tu mamá? Se fueron con mi mamá, justamente de ellos no sabía. Fallece mi padre, yo les comunico a mi madre y a mis hermanos que se presentaran ahora sí que lo que era el funeral para que justamente nos volviéramos a unir, a lo mejor pues de mi mamá lo comprendo, entonces... ¿Pero por qué te distancias tú de tus hermanos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos hermanos son? Son dos hermanos. ¿Y de plano así agarraron? Se distanciaron, sí, totalmente. Hicieron bando, tú con tu papá, ellos con tu mamá y ustedes hermanos se distanciaron. Sí, totalmente nos separamos. Yo trataba de buscarlos, ahora sí que convivieran conmigo, con mi papá, pero pues era así que ellos decidieron irse con mi mamá prácticamente. ¿Pero tú como hijo no buscas a tu mamá? ¿O tu mamá no te busca a ti? Pues yo creo que no nos vemos, o sea, tenemos mucho tiempo que ya no nos vemos. Entonces Patricia no conoce ni a tu mamá ni a tus hermanos, supongo. No, no los conoce porque, como te digo, pues sí nos distanciamos desafortunadamente nosotros. Mis hermanos no se han querido poner en contacto conmigo y pues yo por más que traté e insistí, y pues no quiso. Pregunto esto porque precisamente Patricia, a quien vamos a conocer a continuación, es huérfana de padre y madre. Patricia y Erika perdieron a sus padres cuando iban a algún lugar en un autobús. El autobús se accidenta y ambos perecen en ese accidente. Esto ocurrió hace 10 años. Patricia entonces tenía 17 años y Erika tenía 15 años de edad. Ambas se fueron a vivir con su tía, quien se encargó de ellas, pero ellas jamás se han distanciado. O sea, ellas realmente se quedaron como familia, súper unidas. Yo creo que, pues como siempre, porque siempre sus papás también fueron muy unidos, ¿no? Y les enseñaron esa parte de que la familia es muy importante. Sin embargo, pues al no conocer a tu familia, ¿qué pasará por la cabeza de Patricia? A ver, producción, por favor, adelante Patricia. Cuando conocí a mi marido, nunca pensé que le molestara tanto a mi familia. Mi marido cada vez saca más sus traumas que trae desde su infancia. Yo no tengo la culpa que él no haya tenido una buena familia. Gerardo cada vez se vuelve más amargado, ya no lo soporto. Más fuerte de lo que yo pensaba. Así es, Rocío. O sea que ya no estás enamorada. No. ¿No estás enamorada? ¿Y por qué no se lo has dicho? Pues porque nos hemos encontrado con el conflicto de mi hermana. O sea, creo que en este momento de mi relación es más importante mi hermana que esto. ¿Cómo? O sea, no nos ha dado la oportunidad. Él todo el tiempo está con el tema de mi hermana. Está enojado, frustrado, desesperado. ¿Pero y no crees que tiene un poquito de razón? Sí, sí la tiene, en parte. ¿En qué le das tú la razón? ¿En qué tiene razón? Que la mayor parte del tiempo la paso con mi hermana. Pero el tiempo que yo estaba con él, él también se iba que a jugar, que a esto, pero él nunca jamás sacó eso al tema. O sea, en ningún momento lo sacaste, no dijiste que te ibas a jugar, no dijiste que en algún momento yo te encontré mensajes, o sea, no dijiste nada con otra persona. ¿Mujer? Sí, mujer, en ningún momento sacó nada, pero ahora sí le importa el tema de mi hermana, porque mi hermana está embarazada. Desafortunadamente, yo siempre me he hecho cargo de mi hermana, desde que mis padres no están... Desafortunadamente te has hecho... Desafortunadamente, perdón, estoy a este... Digo, es que yo simplemente escucho... Sí, 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 perdón. Y... Vamos a suponer un miércoles. Ok, por favor. ¿Tú sales a trabajar? Sí. ¿Tu hermana trabaja? No. ¿El esposo de tu hermana trabaja? Sí. Ok. Si un miércoles está o llega tu hermana a tu casa, ¿cuánto tiempo pasa ahí? Alrededor de cinco horas, seis. Ok. Eso es mentira, Pati, se la pasa todo el día. No, no es mentira. Se la pasa todo el día. No es mentira. Bueno, si ella trabaja, no puede pasar todo el día ahí. Ahora, cinco o seis horas es bastantito. Sí. ¿Qué tan prudente es tu hermana como para respetar el espacio o los tiempos en los que llega tu marido de trabajar y ella poder decir, bueno, con permiso, buenas noches, me dio gusto verlos y despedirse? ¿Qué tan prudente es? ¿Respeta esos tiempos? Sí, sí los respeta. ¿Segura? Sí, pero últimamente no los ha respetado porque él se ha puesto muy grosera con mi hermana y tanto con mi hermana como con mi cuñado. ¿Y quién no los ha respetado? Gerardo. ¿Gerardo o tu hermana? O sea, la casa es de Gerardo y tuya. Sí. Entonces, ¿quién se supone, según tú, tendría que respetar sus espacios? Mi hermana. ¿Y no los ha respetado? Se la pasa todo el día ahí metida. No. Ella trabaja, yo trabajo. No es todo el día ni todos los días. Yo llego, me voy, me voy, desayuno y ahí están desayunando con nosotros. Regreso ya cansado en la tarde noche y siempre están ahí. Si tienes que ir a trabajar, yo me tengo que ir a trabajar. O sea, ¿ustedes, realmente tu hermana desayuna en tu casa? No, hay veces que sí cuando se llega a quedar porque vivimos lejos. Y ellos viven... No, ni no viven tan lejos. Bueno, pero se quedan a dormir ahí en la casa a veces. Pero ¿por qué si tienen casa? Sí, yo lo entiendo, Rocio, que tienen casa. Ahora, ella duerme en la cama que tú compartes con tu marido, lo cual quiere decir que ocupa un espacio que es de tu marido. Sí. ¿O que era de tu marido anteriormente? Sí, sí, sí. ¿Y tú crees que eso es normal? No. Y entonces, déjame ir a un consejo. O tu familia o yo. Ese es el tema. Y por lo que le viene a decir Gerardo a Patricia a este foro. Y qué controversial tema, ¿no, Román? Por eso bien dicen que hay que sí conocer a la familia de nuestra pareja porque al final del día se convierte en nuestra familia. Ahora, lo ideal es mantener armonía, unión, paz entre todos, pero también comprender que pues sí necesitas, si te casas ya, tus espacios. ¿O no? De hecho, hay algo que se conoce como la familia y los familiares. En el momento en que yo me vinculo con una persona, cuando ya me caso, si bien mi familia, mis padres, hermanos siguen siendo parte de mi vida y que los debo conservar, como bien decían hace rato en el sondeo, no me puedo divorciar de ellos. Sin embargo, en el momento en que uno ya se casa con alguien, ellos se volvían los familiares. Y la pareja y los hijos que puedan existir se convierte en la familia. Y que por tal motivo deben ser prioritarios. Ande, me robaste la pregunta que te iba a hacer, que te iba a preguntar justamente, ¿darías prioridad a alguno de los dos? Entonces, sí, es sano y bueno, darle prioridad a la familia que tú formas con quien tú eliges como compañero de vida. Exacto. ¿Y entonces, Patricia? Pues mira, Rocío, él se lo perdió. ¿Cómo? Él se lo perdió por tantas cosas que han pasado. Yo entiendo, o sea, yo entiendo la parte que él quiere el tiempo, que pasemos juntos, que reconstruyamos esto. Pero la verdad es que ahorita, pues mi hermana está embarazada, yo estoy muy emocionada porque voy a tener por primera vez un sobrino. Pues sí, pero es, a ver, al final del día, o sea, yo no creo que Gerardo venga aquí a decir, oye, no puedes volver a ver a tu hermana jamás. Porque además sé que ustedes están, o sea, quedaron huérfanas ambas, ¿cierto? Y siempre han estado como muy unidas. Y yo estaría también feliz si tuviera una hermana que va a tener un bebé, pues qué padre, este, no sé, hasta tejiendo, qué sé yo, acompañándola en algunos tiempos. Pero, o sea, le vas a dar de plano prioridad a lo que está viviendo tu hermana Erika que al compromiso que ya tienes con Gerardo. Sí, precisamente por eso apoyo mucho a mi hermana, porque mis padres siempre nos inculcaron, están muy unidas. Ya te pasaste de apoyo. Y sí, sí voy a seguir apoyando a mi hermana. Comprendo que es su hermana. Comprendo que es su hermana. Y ya está su hermana yendo al médico, porque no hay nadie quien la acompañe, ya que mi madre no está. Exacto. Y porque su esposo se encuentra trabajando. Y yo te lo he dicho, pareces tú más el marido que él. ¿Su esposo está trabajando? Sí. ¿En qué trabaja su esposo? Es taxista. Ok. Yo tengo entendido que, este, bueno, para empezar, si es taxista, puede tener tiempo suficiente como para, si tiene una consulta, su hermana. Y ya nos deja ahí en el hospital y pasamos a la consulta. Lo que pasa es que Gerardo no sabía que al principio del embarazo ella tuvo un sangrado. Sí. El cual, ella siempre está nerviosa cada que va a consulta, a ultrasonido, está nerviosa ella. Pero no es un embarazo de alto riesgo, y tú lo sabes. Pero al principio sí lo era, Gerardo, y yo te lo dije. Pero ya no, yo se lo he dicho, él tiene su padre, parece que ella es el padre del niño. Pues sí, Gerardo, pero te dije que le íbamos a... La íbamos a apoyar. Tú desde un principio dijiste, cuando te enteraste de la noticia de mi hermana, dijiste que la ibas a apoyar también. Y la apoyo. Y eras muy amable con ellos. Pero yo también necesito estar contigo. Y ahora resulta que ya no los quieres apoyar. ¿A qué le llamas amable? O sea, él... A ver, por ejemplo. Sí, sí, sí. Llega tu esposo a dormir a su cama y de repente encuentra a tu hermana en su espacio. ¿Dónde duerme tu marido? Hay dos recámaras. Porque yo sé que tu cuñado duerme en la sala de tu casa. No. ¿Por qué no le has dicho eso? ¿No es cierto? No, no duerme ahí. ¿En dónde duerme? Hay dos recámaras. Una no está evitada la recámara y pusimos una colchoneta. Pues ahí donde me tengo que ir a dormir yo, Rocío, porque llego. Ahorita por el embarazo yo le dije a mi hermana que se acostara ahí conmigo. Y tú estabas en el acuerdo y dijiste que estaba bien que se quedara ahí. Es nuestro espacio. Porque es su cama. Pero siempre me encuentro con la sorpresa de que ya está la hermana. Pero él le dio permiso de acostarse. Se tiene que quedar porque se tiene que ir el esposo a trabajar temprano. Oye, a ver, una cosa es que sí, te puedes acostar en mi cama porque te sientes mal, no sé, tienes que levantar los pies, qué sé yo, lo que sea. Pero no llegar a mi casa y casi diario ver que mi espacio está ocupada por mi cuñada. Bueno, Rocío, pero es que no es diario. Es que es diario. Él dice que es diario. En una semana, en un periodo de una semana, ¿cuántos días? Dos días. No es cierto. Dos días. No es cierto. Y hay veces que la veo solamente cada dos semanas porque va a otro sonido o porque tiene cita en el hospital. Si yo gano, con el poco dinero que yo gano, vamos a hacer la despensa y resulta que tengo que comprar dos despensas. ¿Por qué? Porque no tiene su hermana. Pati, ¿por qué no dices? Porque también este Luis nos ha traído cosas y ahí no dice nada. Yo por cada mil pesos que pongo, él pone 100 pesos y se jacta de que él compra la despensa. Sí, pero yo también con el dinero que tengo, lo invierto. ¿Cuál es el dinero? A ver, a ver, a ver. Es que están, yo creo, revolviendo absolutamente todo. ¿Se casaron cada quien con una persona diferente? Sí, sí, sí. ¿Y por qué a fuerza quieren vivir hacinados? Es decir, si ellos tienen su espacio, ellos tienen que comprar su despensa, su refri, su estufa, su cama. Claro que lo tienen, Rocío. Y entonces, ¿por qué pasan más tiempo en tu espacio, en el espacio de tu esposo? Y además, ¿por qué tienen que comprar despensa en común para gastársela en tu casa? Yo se lo he dicho. Mira, él se queja. Vamos a comprar despensa. De que se queda mi hermana. Y de repente llega la hermana y el confuño. Te puedes quejar. Siempre me dice que está trabajando. Siempre me dice que está trabajando. Sí, sí, está trabajando. Pero una sorpresa, siempre llego y está ahí. ¿Por qué los invito a comer? ¿Qué pasó el viernes pasado? No te dije, vamos a hacer la despensa. Los invito a comer a ti, los invito a comer para no hacer dos comidas. Pati, yo me tengo que hacer de comer. Y cuando yo me voy, tú me alcanzas. Hace cinco meses que estás con tu hermana y siempre es lo mismo. Ya siempre es lo mismo. Sí, son cinco meses. Y siempre voy a estar con ella. Lamentablemente, a lo mejor tuvimos que venir aquí. Y lamentablemente voy a decidir con mi hermana, estar con mi hermana. ¿Por qué? Porque mis padres me la encargaron. Mis padres ya murieron y lo sabes perfectamente. Pero, Patricia, ¿qué pasó con nosotros? Pati, con todo respeto. Claro, Rocío. ¿Cómo fue que tus padres te encargaron a tu hermana si ni siquiera hablaste ya con ellos? Yo sé que tus padres... Murieron en un accidente. Así es. Entonces, ¿tú los encontraste todavía con vida cuando fuiste a reconocer los cuerpos? No, murieron en el instante. Pero en ese entonces, pues yo dije, me tengo que hacer cargo de ella porque soy mayor que ella. Dos años. Dos años. Patricia. Sí, claro. Entiendo esa parte y la respeto mucho. Qué padre que puedas tener esa relación y esa conciencia. Que tanto tú como Erika no solamente vaya de tu parte que quieres tener el compromiso de cuidar y velar por ella, sino también de su parte velar por ti. Eso está padrísimo. Claro. Pero, ¿por qué revuelve las cosas? Es decir, tú estás dispuesta a quedarte sin tu pareja o quizá el resto de tu vida sola. Porque créeme, no creo que exista una sola persona en el mundo que pueda tolerar una situación de esta naturaleza. Es decir, una cosa es llevarse bien, compartir espacios, vivir en armonía, compartir tiempos, fiestas, qué sé yo, echarse la mano. Claro. De repente y otra, pues oye, dos, tres veces a la semana y así sin motivo aparente y otra. Bien importante. ¿Qué va a suceder cuando ese niño nazca o niña? No sé qué vaya a ser. O sea, ¿van a poner la cuna en el cuarto de quién? Ok. Pues para esto, Rocío, yo voy a decidir separarme de Gerardo. Lamentablemente. Digo, afortunadamente. ¿Y te vas a ir a vivir con tu hermana y con tu cuñado? Sí, voy a vivir con mi hermana. No, no, no voy a vivir con mi hermana. Claro, yo voy a ir a rentar aparte. Y claro, porque yo quiero ser madrina de la niña. Porque también Gerardo ya había dicho que iba a ser su padrino. Al principio dijo y estaba emocionado que ibas a... Tú dijiste que ibas a ser su padrino. Pero ahora resulta, mira, Rocío, que empezaron a comprar las cosas. ¿Y qué crees? Me llegan las facturas que tengo que pagar. Yo se lo he dicho. Tiene esposo. Pues espérame. Están comprando las cosas para el bebé y el que paga las cosas, ¿eres tú? No, no las pagas tú. Yo se lo he dicho. Te puedo enseñar, Luis, que no las pagas tú. Luis trabaja y lo poco que gana o mucho lo invierte en su bebé y en su esposa, que es mi hermana. ¿Y entonces de qué facturas estamos hablando? A él le llegaron unas facturas de que dijiste que tú ibas a pagar eso. Sí. ¿De qué qué? De que él iba a pagar esas cosas que se compraron. ¿Cómo por ejemplo? Fue... Compraron una ropa y mi hermana ya empezó a comprar ropa, ya empezó a comprar... Y todo lo pago yo, Rocío. ¿Pero no lo estuviste de acuerdo? No, no. Habíamos quedado que íbamos a ser padrinos de su hijo. Pero de un momento a otro quedó que yo iba a pagar todo. O sea, las facturas me llegan a mí como tal. No lo vas a pagar todo, Gerard. A ver, pues no, yo creo que ya no va a pagar nada. Si tú ya decidiste no estar con él, ¿podemos hacer pasar a Erika Producción, por favor? No entiendo por qué mi cuñado está tan celoso de mí. Cuando conocí a Gerardo pensé que era diferente. Ahora ya lo estoy conociendo. Me molesta que mi cuñado ponga entre la espada y la pared a mi hermana. Bienvenida. Gracias. A ver, en el inter de que tú estabas entrando al foro, Román habló de un apego importante que puede suscitarse a raíz de la pérdida o de un duelo, como es el caso de las dos, de los padres. Así es. Cuando hay un evento traumático, un evento trágico, donde aparentemente, o aparente o real, desaparece o se va alguien o fallece alguien, cuando, en este caso ella, pierde a los papás y en esa crisis, por lo que dice ella, ella promete, voy a hacerme cargo de mi hermana y nunca la voy a decir. En crisis, es el peor momento para hacer promesas, porque van directo al inconsciente. Y recordemos que el inconsciente abarca el 93% de nuestra toma de decisiones. A mí esto me hace pensar, hace este momento, que esto que tú estás haciendo es basado en una promesa inconsciente o en una lealtad inconsciente que se focó con los papás. Está asumiendo el rol o de mamá o de papá. Y evidentemente, por eso quiere sacar a alguien que no se apega a lo que tú quieres hacer. Esa es la lealtad inconsciente. Y mucha gente está actuando y tomando decisiones en su vida basado en promesas, en lealtades o en acuerdos que se formaron en algún momento de crisis. Sí, pero ahora, fíjense, lo más grave. Y lo más... O sea, me dejó así como que sin palabras. Cuando primero dices, pues no, es que la verdad ya no estoy enamorada. Y ahorita dices, pues yo ya elegí y me voy a quedar con mi hermana Erika. Pero tú hace bien poquito tiempo asegurabas que Gerardo era el amor de tu vida. Entonces, yo ya no entendí. ¿Y tú realmente, Patricia, a tus 27 años de edad estás dispuesta a cancelar tu vida? Y no estoy exagerando. O sea, cancelar tu vida, dejar absolutamente cualquier posibilidad de poder tener tu propia familia, tu esposo, tus espacios por seguir al lado de tu hermana o pendiente de tu hermana después de la pausa. Porque en verdad, yo creo que sí son decisiones bien importantes que tienes que tomar en cuenta. O sea, todos tenemos una vida. Y ninguna se puede cancelar porque simplemente queremos acompañarla de otra persona. Si acaso, complementamos, vemos cómo le hacemos, echamos la mano, lo que sea, ¿no? Pero tanto como que terminar mi relación por apoyar a mi hermana porque va a tener un bebé. ¿Usted qué haría en estos casos? Código QR para que usted nos haga favor de compartirnos sus puntos de vista mismos que veremos aquí en el foro, por supuesto. Ahora, pues hay que conocer a Luis, el marido de Erika. ¿También pensará que las hermanas pasan mucho tiempo juntas? ¿O él está bien con todo eso? Regreso. Qué temita, ¿verdad? Yo creo que es un tema, sin ser hipócritas, la verdad, con quien todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido identificados. ¿A poco no, público? Ahora, yo creo, personal, punto de vista, ¿eh? Que lo ideal, a lo mejor estoy equivocada y por favor, corrígeme, Román, es no tener que elegir. Porque ¿por qué te van a poner a elegir algo tan complicado? O sea, las dos familias son sumamente importantes, sin restarle mérito a ninguna de las dos o estoy mal. No, totalmente de acuerdo contigo. Sí. Porque ni siquiera se puede medir el amor de la misma intensidad. Porque se ama por unas cualidades o por unas características a una pareja como se ama a la hermana por otras características y que no hay punto de comparación. ¿Cuál es el problema? Que no se sabe dialogar, que no saben poner acuerdos, que no saben poner límites y entonces es todo blanco o negro. Cuando en las relaciones de pareja tiene que haber muchas tonalidades de colores, una gran gama de colores para dialogar, para poner acuerdos, donde no tengan que ser estas situaciones tan extremistas. O estamos o no estamos. Creo que aquí más bien están actuando por miedo. Cuando ya decimos si estamos o no estamos, seguimos juntos o mejor nos divorciamos, creo que es más bien un miedo interno el que los está acompañando y el que los está llevando a tomar esta decisión. O por capricho también, ¿no? O sea, no te vas a salir con la tuya. Yo tengo la razón y punto. Pero digo, de entrada, si estuvieras enamorada, yo creo que no pensarías así. Ahora, ¿por qué en algún momento o en algún punto de tu vida dijiste que Gerardo era el amor de tu vida y todo estaba tan bien y de pronto, pues ya no significa nada para ti? Pues mira, Rocío, más bien que estoy muy molesta por cómo pidió, cómo dice las cosas. O sea, no estás actuando con el cerebro, sino con la víscera. A mí también me ha conflictado. O sea, sí lo amo, sí te amo y te lo he demostrado. Claro, te lo he demostrado. A lo mejor sí, sí, tienes razón. Estoy en un error de una etapa de mi vida. Pero, ¿no te has sentado a hablar conmigo como para decirme, a ver, vamos a llegar a un acuerdo? Yo lo he platicado contigo, Pati, te lo he dicho. No tiene las formas. Te he hablado muy bien contigo. No, es que no me has dicho en ningún momento. ¿Vamos a hablar? Gerardo, mi cuñado Gerardo ha sido muy despota. Pero, Rocío, ¿cómo no voy a actuar así? ¿Por qué ha sido o por qué dices que Gerardo ha sido despota contigo? Despota, porque ya las veces que ha dicho que me quedo a dormir solo ha sido dos veces que me he acostado en su cama. Han sido dos veces y las dos veces él me ha dado el permiso, la confianza de acostarme con él. Bueno, acostarme con mi hermana, ¿no? Entonces, ahora no se me hace justo porque llega y me hace caras. Llega y le reclama a mi hermana. Luego, mi hermana, por eso ya no está enamorada. ¿Por qué? Porque precisamente sí le encontró mensajes. Y eso no dice. ¿Mensajes de qué? Con otra chica. Diciendo. Que se quería ver con ella. A ver, más específicos. Que se quería ver con ella. Ajá. Que en sus tiempos libres, a ver si se hacía un tiempo o cuándo se va a jugar, que ahí por lo menos la fuera a ver. Eso es totalmente mentira, Rocío. Eso es totalmente mentira. Eso pasó una vez en estos dos años. Del tema. Y fue así como, cada vez un año. Yo vine a pedir ayuda justamente por esa parte. Por esa parte. Pero no dijiste todo tal y como yo. Ok, vamos a llegar a él. Sí, mi familia o tú, bueno, mi familia o yo. Rocío, a mí me dicen descota por una cosa. Porque te vuelvo a repetir, siempre llego y que ya quieren comer. A lo mejor en este momento yo quiero estar contigo. Yo quiero comer con mi esposa, le invito a comer. Pero tú no quieres que vea a mi hermana. Y eso está bien. Hermana, vamos. No, no se me hace justo que se quise tratar mal a mi hermana. Yo no la trato mal. No se me hace justo. Yo a veces siempre la llevo la cosa. Yo siempre he estado en condiciones. Vete para mí. A ver, Erika, no dramas, por favor. No dramas, no manipulaciones. Es que hoy se ha tratado para mí. Estamos hablando de algo muy importante. Mis padres desde que fallecieron. A ver, sí estás consciente que llevas un bebé en tu vientre. Y que ese bebé está recibiendo absolutamente todas sus emociones. Entonces, no nos vayamos al drama. Estamos aquí para solucionar y no para tirarnos. Yo he estado últimamente muy vulnerable. Por eso yo le he pedido el apoyo a mi hermana. Pero eso es normal, ¿eh? A ver, ni estás enferma, estás embarazada, vas a dar a luz. Y es un proceso natural, es un cambio hormonal. Y yo se lo he dicho y hemos hablado con Gerardo. ¿Perdón? Yo se lo he dicho y hemos hablado con Gerardo, pero él no lo entiende. ¿Pero por qué con Gerardo, Erika, si tu marido es Luis? Mi marido también está. Mi marido también me apoya. Incluso por eso venimos y aceptamos acudir para aclarar esta situación. Porque ya estamos hartos de que siempre nos esté echando la culpa de que nos mantiene. Porque siempre viene con Patricia. A ver, Erika, Erika. Erika, si a mí me voltean la cara o me ponen, como decimos coloquialmente, y perdón por la palabra, pero, jeta. Sí, él la verdad, ay, me hizo jetas. O sea, me pone mala cara o demás, así, una expresión muy mexicana. Y ahí estás metida de todos modos. ¿Y por qué no dice las veces que él también va a la casa? ¿Por qué no dice que también se sienta a comer con nosotros? O sea, él te cae de sorpresa y tú has llegado o tu marido ha llegado a querer dormir en su camita. ¿Y está él? ¿Y él también está? Ah, es que no le parece. No se queda. No se queda tal cual, pero el tiempo que pasa, eso no le molesta. A ver, ¿llega de sorpresa, te caí, o llega por invitación? Llega porque yo estoy con mi hermana. O sea, mi hermana en la casa llega y por ella. ¿De mejor invitación o de sorpresa? Y yo acepto la invitación porque sé que a fin de cuentas es hermana de Paty, pero respeto sus espacios, Rocío. Yo respeto sus espacios. Eso que dices que soy déspota es porque diario llego y diario estás ahí. No es diario. Dime qué diario. No es diario. No es diario. Yo, si tuviera a mi familia a lo mejor las por teléfono. Ok, nos vemos el fin de semana y te veo. Pero ustedes ya exageraron. Erika, Luis, tienen auto. Se pueden ir a su casa a dormir. Se pueden ir, llegan de visita. Yo no digo que no, pero uno llega cansado, llega exacto del trabajo. Lo mismo dice el esposo. Y todavía los dejo y se va. Y todavía siguen ahí. ¿Qué dice tu esposo? Déjame ir a un mensaje y una recomendación que tengo que dar. Y mientras, producción, vayamos pasando a Luis, porque dice lo mismo, dice mi esposo. ¿Cómo va a decir lo mismo? Eso quiere decir entonces que su esposo también de pronto llega a su cama y en lugar de estar disponible para él, está Patricia. Tengo una buena relación con Gerardo y no la pienso tener. Cada vez es más grosero con la familia y eso me molesta. Cuando llega a su casa y estamos ahí, es muy déspota. Estoy harto de su comportamiento. Lo voy a poner en su lugar. Yo que vengo con la gran esperanza de que se solucione. O sea, plan agresivo, Luis. Lo vas a poner en su lugar. ¿Por qué? Porque la verdad me desespera que llegue, que lleguemos a su casa y nos ponga jetas. ¿Y para qué vas? Pues yo voy porque mi esposa va y vea, o sea, la acompaño para que vea a su hermana. Pues sí, pero a ver, a ver. No es tu casa. No, claro que no. Es casa de los señores. Pero Pati nos invita. Claro, yo los invito, Rocío. Y él también ha llegado el momento que me dice, ¿no va a venir tu hermana? Invítalos a comer. Pero yo ya lo digo sarcásticamente. La verdad que de siete días que estamos ahí, cinco por lo menos están todo el día. Yo me la paso trabajando. Pues no, no mucho, ¿eh? Claro que sí. ¿Ah, sí? Claro que sí. ¿Por qué no acompañas a tu esposa a las visitas médicas? Porque sus visitas son en la mañana. En la mañana yo tengo, es mi horario de trabajo. Sí, soy taxista. Sí, pero ¿cuánto tiempo te puede, conozco muchos taxistas que no dejan a sus esposas, y mucho menos cuando están embarazadas, en una visita médica, ¿cuánto te puede tardar? ¿Una hora? ¿Dos? A lo mucho. Pero además, pues es tu hijo. Sí, sí es mi hijo. Y sí, le doy yo para los gastos de los estudios, los medicamentos. Yo le doy todo lo que necesita. Pero me da coraje porque dice Gerardo que compra despensa, despensa de nosotros. ¿En qué momento compró despensa? No sé. ¿En qué momento compraste despensa, Gerardo? ¿Qué pasó el fin de semana? Claro que no. Yo había invitado a mi esposa a comprar nuestra despensa, nuestra despensa. ¿Este fin de semana? Este fin de semana, el viernes. Fuimos a comprar nuestra despensa y de repente empezaron a meter cosas que yo dije al final. Pero si, Juan, en cuanto... Espérame, 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 espérame. ¿Van todos a comprar la despensa? No. Es lo que te digo, yo la invité a ella. No, 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 perdón, perdón. Por X razón llegó y vámonos al... Señores, perdón, ni siquiera estoy hablando de que es algo... O sea, no común, digamos, porque no es anormal, pero si estamos en pandemia, se supone que no pueden ir ni dos personas al súper. Entra una, o sea, la restringen. ¿Ustedes van de grupo de cuatro? Pues ni que fuera a ver música. ¿O qué? Yo nada más voy porque yo sé que los llevo en el carro. Él les pide el favor de que los lleve. Y Gerardo le pide el favor. Yo le he dicho, no le pidas el favor. Así como te molestas de que vengan a la casa, es obviamente que se van a bajar. ¿Pero cómo no le voy a pedir de favor, Patti? Si prácticamente me estás diciendo, dile, dile. Yo te lo he dicho. No, no, no. En la esquina tenemos un sitio de taxis que bien podemos tener, Rocío. Gerardo, entonces no ayudas. No, Gerardo. A ver, si Patti te está diciendo... Ya no entendí, ahora sí, nada. Ya me perdí. Te estás quejando de que están metidos en tu casa. Le pides el favor de que te lleve al súper cuando tienes un sitio de taxi, según tus propias palabras, hace tres segundos, en la esquina de tu casa. ¿Por qué no tomas el sitio de taxi si te vas con tu mujer a hacer el supermercado en lugar de hablarle a tu cuñado? O sea, o eres masoquista. Es lo que yo le estoy diciendo. Lo que pasa es que siempre, cada vez que le digo, vamos a tal lado, siempre está. Es que él es taxi, para ayudarlos. Siempre es para ayudarlos. Yo no tengo la culpa, Gerardo. O sea, yo no tengo el problema de agarrar un taxi que está en la esquina de nuestra casa. Pues entonces agárralo, lo hubieras agarrado, Gerardo. Pero Rocío, siempre está. Yo te dije que si querías que tomáramos el taxi y dijiste no, pues ya vámonos más cómodos, él nos va a llevar y nos va a traer. Fíjense qué tristeza me da escucharlos y les voy a decir por qué. Muchas personas, muchísimas personas, yo lo escucho todos los días, en consejos, no consejos, en DMs que me mandan por Instagram, estoy contestando y demás. Cada día se complica más poder tener y sostener una relación afectiva y ya no digan amorosa con alguien que realmente valga la pena, por así decirlo. Es decir, una persona que tenga principios, valores, que tenga un nivel de compromiso importante y acorde a nuestra educación, hábitos, qué sé yo. ¿Cierto? Entonces, si ustedes ya lo encontraron, ¿por qué simplemente no se respetan las parejas y conviven en armonía? Digo, algo tan lindo como el nacimiento de un bebé, lo están complicando tan feo y además, ¿cómo está eso de que era el amor de mi vida? Y me acabo de enamorar, o sea, yo creo que se han concentrado ustedes, no en buscar virtudes y echarle ganas y decir, voy por todas por este matrimonio, qué bendecida me siento por encontrarme a una mujer y a un hombre acorde a mí, esto me lo mandaron de allá arriba, qué sé yo. No, pero se han concentrado en encontrarse defectos. Claro. Simplemente ya llegué a un punto donde ya los veo demasiado, creo que los veo más que a ella. No, no es verdad. ¿Pero por qué te molesta? Me ves diario, te atiendo como mi esposo, como lo que eres. Bueno, no lo veo diario, si es un... Claro. Si él no se siente parte de la familia... A ver, a ver, espérame. Perdón, por favor. ¿Se ven diario o se ven diario los cuatro? Nos vemos diario, Rocío. Los cuatro. Por eso es más que nada que yo pedí la ayuda. Él está exagerando. O sea, yo le estoy diciendo, si van a mi casa, si dos veces a la semana. ¿De qué? ¿Celos? Porque pasa algún tiempo conmigo. No, es que yo no tengo celos. No soy otro hombre. No tengo celos. No te está engañando. Simplemente le estoy diciendo a Paty que ya me dé mi lugar. Todo estaba perfecto hasta que empezó a pasar lo que embarazo ya. Y el día que te dije que habláramos, el día que te dije que habláramos... Pregunto, antes de que Erika estuvieras embarazada, ¿solías frecuentar con tanta...? Por la pandemia nos separamos un poco. Entonces, a partir de eso, bueno, a partir de que empezaron a bajar un poco las cosas, empezamos a frecuentarnos. Entonces, ahí sí nos permitía, ay, tráiganse la comida, tráiganse esto, tráiganse el otro. ¿Quién? Gerardo. Ahí sí nos invitaba y con mucho gusto, ¿no? ¿Cada cuánto? Cada cuánto, cada dos semanas, cada fin de semana o así, pero diario, no. Perdón por meterme en lo que sí me importa. ¿Por qué? Pandemia, taxista, contagio, embarazo, señores que salen a trabajar, realmente están haciendo conciencia que independientemente del rollo que se traen de que cada quien se quiere salir con la suya o lo que sea, y que puede haber una separación, están corriendo un riesgo diario. Yo sí estoy consciente. ¿Estás consciente? Y por eso traigo mi gel, traigo mi desinfectante, desinfecto el carro. Desafortunadamente, ante este tipo de situaciones, a ese bicho no lo para ni el gel, ni lo que le puedas meter. Además, además, ojo, sí, todos tenemos que trabajar, pero dentro de lo que tenemos que trabajar, también tenemos que tener restricciones y protocolos que sí o sí debemos de cumplir, no solamente por nosotros, por quienes nos rodean. En tu caso, no tienes que proteger una vida, tienes que proteger dos. Voy a una pausa comercial. Y qué solución le vamos a dar a esto, pues la que ellas decidan, ¿no? Y obviamente los vamos a apoyar, pero lo cierto es que así ya no pueden seguir viviendo, porque además, el bebé está escuchando todo, caray. Vamos a saber después de la pausa comercial, pues, ¿qué deciden? Estar juntos, separarse, terminar, irse a vivir los tres, no, qué sé yo. ¿Tu familia o yo? Ese es el tema. Mira, Rocío, yo, como te dije, yo llamé a este programa para pedir justamente ayuda. Y justamente ahorita me estoy dando cuenta de algo. ¿De qué? Que a mi esposa le interesa mucho más en exceso su familia que yo. Entonces, la pregunta que tendría que yo hacerle directamente a ella sería... ¿Tu familia o yo? ¿Por qué no me hiciste esa pregunta cuando yo te dije que habláramos, que arregláramos las cosas, que acomodáramos todo el tiempo, que tú no estabas en la casa, que yo no estaba en la casa, y que los días que yo podía ver a mi hermana... Porque siempre pasa lo que ahorita, siempre hay discusión, en vez de hablar, como tú lo dices, ¿cuándo vamos a hablar si siempre estamos discutiendo? Cuando siempre empezamos a hablar y se meten tu hermana y tu... No, siempre. Siempre sale lo mismo. No es siempre porque ellos no todos los días están en la casa ni siempre. Bueno, Patricia, Patricia, no hablemos de lo que ya pasó, hablemos de lo que puede suceder. Creo que es muy valiente de parte de tu marido preguntarte esto en el foro y, o sea, de antemano les digo que Román no solamente está para dar su punto de vista, sino para apoyarnos, apoyarlos a ustedes en caso de que ustedes lo requieran y lo acepten, por supuesto. Estamos para eso aquí. Pero ahora, te hizo una pregunta contundente y yo creo que se merece una respuesta. Claro. Yo creo que ya estoy cansado. Y, ojo, y perdón por meterme, pero sí me importa, la familia es la familia, ¿correcto? Exacto. Y Erika es su única hermana. Entonces, yo creo, por favor, yo creo que hay limitantes en las que deberías de pensar. Es decir, tu familia o yo sonó como demasiado fuerte, o sea, tu familia o yo es, no te vas a separar de tu hermana. O sea, yo no voy a impedir ni prohibirte que veas a tu hermana y mucho menos al niño, sino poner límites. Exacto. ¿Sí? De acuerdos. ¿De eso estamos hablando? De eso estamos hablando. ¿Estás dispuesta? Sí, sí estoy dispuesta. Pero así como me hizo la pregunta, yo también me quedé así como de tu familia o yo. Sí. Obviamente. Sí, o sea, no, porque los dos son mi familia en este momento. Poniendo acuerdos. Claro. Sí, porque yo ya estoy cansado, como te lo he dicho, de mantener a tu familia. Bueno. O sea, ya no le escarbemos, no le escarbemos, no está al fuego a todo lo que da. Sí. ¿Acuerdos? Sí, claro. ¿Estás dispuesta? Sí. Es decir, ¿te interesa salvar tu matrimonio? Sí. Claro, podemos hacerlo. Pues me parece muy bien. Ahora, Erika y Luis tendrán que poner de su parte. Claro que sí. Y yo creo que aquí la especie principal es prudencia, ¿cierto? Claro. Sí. Y sí visitarse, pero, Dios mío, tomar en cuenta que los señores, pues a lo mejor quiere llegar y ponerse en calzones en su casa y no puede. En verdad, ¿estamos dispuestos? Sí. ¿Erika? Sí, con tal de apoyar a mi hermana y verla feliz. Con tal de unirse, Erika, véanlo de esa forma. Es que... Es que, ¿qué? Es que no hay manera de todo lo que me ha hecho embarazada ya tal cual. Sus caras, pues no. O sea, ya sin más adelante hay una comunicación entre nosotros, claro, estaremos de acuerdo. Pero ahorita sí necesito yo como que mi espacio... En parte, creo, nunca se ha negado mi cuñado, mi hermana, nunca se ha negado a estar bien contigo. Al contrario, te dicen, ¿por qué no bien? O sea, ¿por qué no estás bien? ¿Por qué no le quitas tu cara? Bueno. Llegamos a un acuerdo. Y ahora, sí, yo les estoy diciendo que no hay... Sí, yo les estoy diciendo que sí, porque quiero mucho a mi cuñada y espero que solucionen sus problemas. Y aunque no quieras mucho a tu concuño, pues si es la decisión de Pati, yo creo que tendrán que ponerse de acuerdo. Por supuesto. Román, nos tenemos que ir ya. Gracias por haber venido. No, gracias. Creo que no hay gran cosa que hacer. Ya llegaron a un acuerdo y simplemente estar monitoreando que esto suceda, ¿cierto? Así es, por supuesto. Ojalá que así sea y que no haya solamente porque ha sido porque vinieron a la programa, ¿verdad? Yo solamente quiero decirle en su casa y desearle sobre todo que todo lo bueno te siga, te abrace y permanezca contigo. Aprovecha el tiempo, no para pelear, no para hacer la guerra, sino para hacer la paz. Hasta mañana.